Nuestros jóvenes ya saben que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Que si seguimos así, la única salida es Ezeiza. Hagamos una Argentina donde ellos puedan progresar, pero acá, en un país de oportunidades. Pongamos un punto y aparte. Milay Villarroel, precandidato a presidente y vicepresidente de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.